Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 215. Hola, soy Adifrán Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Pera. Pues hoy como, aparte de fotógrafo profesional de moda de publicidad, pues aparte programador, ¿no? Toca hacer de todo. A tiempo completo. Toca hacer de todo. Lo tengo aquí con el ordenador sin parar, tocando clases, tocando el class, el código este de los estilos, ¿no? ¿Es eso? Sí, sí, estoy cambiando una cosa que no va muy fina y la verdad es que... Os explico un poco y empezamos con vuestras preguntas enseguida. Antes deciros que, como siempre, que tenéis nuestros cursos online en estudiola.es barra cursos. Hemos montado una plataforma de cursos donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo. Es una suscripción mensual, es un modelo tipo Netflix, pero donde tenéis además el asesoramiento y directamente todas las preguntas que queráis que os resuelva Pera, pues trato directo, digamos, con el profesor, ¿no? Y todas las consultas que tengáis. Ya sabéis que además disponemos del canal de Telegram, donde también estamos bastante activos. Bueno, físicamente cada vez menos escribiendo, pero bueno, vamos leyendo ahí y estamos ahí... Vamos haciendo de todo. Sí. Bueno, pues eso, que lo miréis, pegad un vistazo, ya estará el de desnudo artístico cuando escuchéis esto, que lo tenemos ya montado y subido. Y bueno, aprende fotografía, eso como os decía al principio, desde lo más básico a lo más avanzado. Empezar con el tema de fotografía digital para los que empiezan con fotografía, porque ahí os deja una serie de conceptos básicos del curso. Os lo recomendamos bastante. Antes de empezar con el básico de iluminación, que vayáis al básico de fotografía digital si empezáis con esto de la fotografía. Y luego seguís. De hecho, estamos preparando una serie de mails para que vayáis recibiendo con sugerencias para las visualizaciones de los cursos. Esto no te lo había explicado, pero para los que estáis suscritos, iréis recibiendo más o menos una guía de qué ver, ¿vale? Más o menos según vuestro nivel, sí. Bueno, vamos con vuestras preguntas. El miércoles tendremos programa temático y el viernes también, pero hoy tenemos unas cuantas preguntas vuestras y empezamos por Rafael Martí, que nos dice, buenas, como siempre agradeceros vuestra dedicación. Este podcast me viene como anillo al dedo. Se refiere al de fotografiar con poca luz, en pabellones con poca luz. Dice, este podcast me viene como anillo al dedo, pero aún me quedan algunas dudas que os planteo a continuación. Soy padre de dos niñas que practican gimnasia rítmica y apasionado de la fotografía. Así que mejor manera de juntar las dos pasiones y disfrutar de la familia. Hasta hace poco usaba una Canon 600D, pero dada sus limitaciones, decidí adquirir una 7D más dos. Las lentes que uso son un 70-200 y un 24-50 ambos de Sigma. Supongo que querrás decir el 24-70, pero no sé si Sigma tiene un 24-50. Dice, siempre que puedo me bajo a pista junto al jurado o a la mesa de música. En esta situación me encuentro con el primer problema. El 24-50, debe ser porque lo repites dos veces, sé que me queda un poquito corto y me obliga a realizar recortes en postproducción. Creo que eso perjudica muchísimo a la calidad de imagen. Bueno, no lo preguntas directamente. Creo que eso perjudica muchísimo a la calidad de imagen y con el 70-200 demasiado largo. Las distancias a las que me encuentro con los participantes es de 2 a 15 metros. Os he escuchado hablar del objetivo 135, pero creo que con el factor multiplicador de la cámara me quedará largo y si me alejo tendré que recortar. ¿Algún otro objetivo zoom para poder fotografiar a los participantes de cuerpo entero en la distancia del tapiz? Otro de los problemas en la medición. Bueno, vamos por partes. Esta pregunta con un 24-70 lo tendría solucionado. Porque tienes un 24-50, según dices. Sí, pero un 24-70, 70 tampoco es mucho. No, pero dice que del 70-200 le queda ya largo. ¿A 70 ya le queda largo? Es que si a 70 te queda largo, pues lo único es que cubras de 50-70. Sí. Si lo he leído bien. Sí, que es una... Sí, no lo acabo de ver. Debe estar muy, muy, muy cerca. Sí, de hecho, entre 5... entre 2 y 15 metros. O sea, que sí, sí, está realmente cerca. De hecho, en pista y tal, pues sí, lo que dices de esa distancia. O sea, que sí, estás cerca. Pero es verdad que este se te queda corto y el otro quizás sea demasiado. Pero el 24-50 es que no me cuadra. El 24-50 de Sigma no lo conozco. No sé si supongo que sí. Que existirá porque lo pones dos veces. Entonces lo único que da es del 50-70 milímetros del... Claro, también es verdad que tiene el recorte 1.3 o 1.6 es este. ¿Qué cámara? En la 7 de más 2. Eh, 1.6. 1.6, ¿verdad? Claro, te recorta bastante. Bueno, sí, eso ya quiere decir que ya el 50 es un 80. Ya me ha engañado a mí. Claro. Entonces el 70, claro, el 70 estás pasando de 100. Claro. Y por eso nos dice el 135, pues sí. No, no, es un 200. Claro. Sí. Será un 200 más o menos. Sí, será un lejos. Otro de los problemas es la medición. La luz en algunos pabellones es cambiante y o combinada. ¿Qué temperatura de luz escojo? Ahí... Buena... Buena pregunta. Buena disquisición, sí. En la mayoría de situaciones el balance de blancos automáticos lo hace bien, pero no lo va a hacer bien siempre. Eso está claro. Y más si la luz es cambiante. No te queda otra que... que... que jugar con ello. O sea, jugar a... a establecer una estable fija. Lo que pasa es que si varias el ángulo, si te mueves de sitio y entra más luz de fuera que la que tienes dentro, que es artificial... A mí me pasó en la última sesión es que al final los pabellones tienen 20 anores muy grandes y techo. Entonces tienes toda la luz y de los laterales te entra el sol. Claro. Y claro, a la que hay nubes o lo que sea, pues te va cambiando continuamente. La otra opción es que lo hagas tú. Veas tú la dominante. Es un tema de práctica. Pero si no, no te queda más opción que el balance de blancos automático. Luego nos dice, dado que los mayots son de distintos coloridos, había pensado en medir la luz tomando como referencia el tapiz. ¿Cuántos puntos más o menos sería el tapiz? Esto depende del tapiz y de cada uno, ¿no? Pero... Sí. Del color y de la textura, más que del color, además. Sí, 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 sí. Entonces... Claro, medir en el tapiz... Tienes que saber qué luz refleja y tal. O mejor dicho, qué luz incide. Te podrías llevar un fotómetro y ir midiendo. Pero si luego encima la luz te va cambiando... ¿No? Sí, sí. Así que... No, no, no te queda otra. Yo creo que es lo que dices tú, que al final es práctica y depende de qué pabellones te cambiará o no. Sigue. Por último, ¿qué punto de enfoque uso? ¿El central o en central con ayuda alrededor? No, no. El central. Lo de las ayudas va muy bien, por ejemplo, si el objeto es muy pequeño. Pero con el encuadre que está haciendo no tiene ningún sentido. El central es el más preciso, en servo. ¿Cómo haces el encuadre de una cosa que se va moviendo con el central solo? No, no puedes. No puedes. Está el objeto en el centro y ya está. Está ahí. Tienes que meter al centro. Pero de todas formas, si va a hacer este tipo de fotos... Sí, el sujeto... El encuadre es el centro. Claro. Entonces, no vas a poder hacer... Vale. Sigue y nos dice otro asunto. Cuando compré la Canon 7 de Mar 2, pensé que sería la solución a todos mis problemas y que sabiendo manejar la 610, sabría manejar la 7 de Mar 2. Pero no ha sido así. Estoy abrumado con tantas configuraciones y tantos ajustes. Lo que peor llevo son las configuraciones y tantos puntos de enfoque. Un pequeño resumen me vendría genial. Pues eso de que unos puntos son precisos y otros no. Que si los hay en cruz, que si no enfocas todos a 2.8... Uf. Creo que hay que hacer un máster de verdad para poder usarla en condiciones. Gracias por todo y disculpa por el tosto. Eso pasa. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Así que... Bueno, a ver, yo creo que nos queda pendiente un tema de resumen de manuales de cámaras y tal. Lo que pasa es que, hostia, cuesta hacer una cosa así y en cuanto tengamos tiempo probablemente nos pongamos con las cámaras más, digamos, más vendidas o más usadas del mercado. Y ya lo tocaremos el tema este. Sí, sí, sí. Muy bien. Seguimos con Rafael González que nos dice... Hola a todos y felicidades por el programa. En este audio habláis de la cámara 5D Mar 2. Perdonad. ¿Podríais dar alguna orientación sobre estas cámaras ya que tienen un tiempo y que merecen mucho la pena? Tipo Canon 6D, Canon 1D Mar 2, Canon 1D Mar 3... A veces nos acercamos en usar cámaras nuevas y hay verdaderas gangas en este tipo de cámaras que son una maravilla y mejores que muchas cámaras nuevas que hay en el mercado. Muchas gracias de nuevo. Bueno, ya sabéis nuestra opinión en general, si nos escucháis, es que es así. Es así. Es una buenísima opción. La segunda mano y más de cámaras probadísimas. Cámaras de aficionados que realmente no han tenido uso porque Mar 2 por ahí en el mercado las hay con pocos disparos. Sí, porque es una cámara híbrida. Es una cámara que usan muchos profesionales pero también muchos aficionados. Entonces, si viene de un profesional probablemente tenga muchos disparos, pero eso no quiere decir que esté mal. Pero que si viene de un aficionado pues probablemente tenga muchísimos menos. Sí. Y es una opción, vamos. Entonces, eso normalmente, si se lo compras directamente a la persona, no lo sabes bien bien. Pero normalmente las tiendas cuentan el número de obturaciones y en función de cuántas tenga, le ponen un precio y le ponen otro. Sí, no sé si es un programa de Canon que solo se lo da a los distribuidores o las tiendas, pero se puede conseguir. Entonces, conectáis la cámara al ordenador y veis el número de disparos del obturador. Y claro, cámaras. El otro día vi una yo de una A5D Mark III con 10.000 disparos. Pues imagínate. Vale, yo me acuerdo que te lo comenté de a 1.500 euros en... Bueno, no diría que la tienda es igual, pero a 1.500 euros una A5D Mark III con 10.000 disparos no es un regalo, pero está muy bien. Muy bien. Está francamente muy bien. Entonces, buscarlas, esas opciones de las cámaras más antiguas de segunda mano son estupendas. Yo estoy doceando sacar a pasear la D3 de Nikon, que tenía 12 megapíxeles, pero como tú siempre dices, el fotodiodes, esa cámara es una maravilla. El fotodiodes es grande. Debe ser lo más parecido a una A5D clásica. Sí, sí, es lo más parecido. Y era una pasada. Era una pasada. Recuerdo que era una pasada rapidísima también en ráfago porque, claro... Sí, sí, es que es lo más parecido. Pero tengo ganas de probarla de nuevo porque hace un montón de años que no la cojo y seguro que funciona de maravilla. También tienes la sujeción, digamos, la... Sí, la empuñadura vertical, que parece que no, pero es otro mundo, las cámaras con empuñadura vertical. Y sí, sí, lo recomendamos totalmente. Y Reinaldo nos dice, con respecto a la ley de... a la ley Mordaza, ¿vale? Yo creo que este comentario no lo leí, porque sigue un poco, sí. Dice, espero no haberme equivocado demasiado. De momento, y en mi opinión, el Guardia Civil actuó mal. No puede hacer que borres la imagen. No. Debería haber levantado acta y haber retirado tarjeta o cámara o teléfono. En este caso, decirte que lo apagases, meterlo en el bolso y precinto. Y enviarlo y dar cuenta al juez para que te sancionen. Sí, en el caso de que sea sancionable. Claro, claro, si podías o no. No sé qué instalación sería, pero depende, normalmente no. Por ejemplo, en una estación debes pedir permiso, por ejemplo, al ente público, en el caso de un cuartel, a la autoridad de ese cuartelamiento o directamente a la dirección general del cuerpo que sea. En una estación ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya dijiste que no. Ya eso ya ha cambiado. Eso ha cambiado por lo que comenté. Para poder hacer fotos a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, debes justificarlo y pedir un permiso al Ministerio del Interior. Si, por ejemplo, es para la policía local, al ayuntamiento. Sí. Dice, evidentemente, si el agente presume una posible captación de las personas o instalaciones sensibles o prueba su difusión con carácter ilícito, tiene todas las de ganar. Dicho todo esto, a las malas perdiste un trabajo, a las buenas no te sancionaron. En todo caso, y como curiosidad, al margen de la ley Mordaza, cuidado con las sorpresas. Todo tiene derechos de autor. Fotografías, pinturas, monumentos. Y precisamente tu foto los tiene, por lo tanto no pueden hacer nada con tu foto. Debe ser un juez. Porque los edificios también los tienen y podemos tener alguna sorpresa. Pero esto último es como anécdota. Saludos. Pues sí, soy Reinaldo. Tienes toda la razón en todo lo que dices. Y tenemos un comentario, una puntualización bastante interesante de Anónimo que nos dice, saludos, el vídeo 2000 era de Philips y el VHS lo inventó JVC. Yo no me acuerdo, pero seguramente será así. Sí, sí, es así. Creo que Sony, Sanyo hizo el sistema Beta, pero ya no lo recuerdo, pero diría que sí. Sony. Sony o Sanyo, el Beta. El Beta creo que... Sí, igual lo hizo Sanyo, pero lo licencio Sony. Y el primer trabajo que tuve a los 14 años fue reparando en un servicio técnico de Sanyo. Joder, macho. Reparando radios. Joder. Radios y televisores no, porque no me dejaban, pero las correas aquellas que... Pero te dejaban por el arco voltaico, por si te quedabas enganchado. Bueno, me pegó varios pinchazos y se rían de mí y me decían que estaba curado de virus durante un mes o algo así. Sí, 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 pues se hacían coñas. Te pegaban los chispazos a propósito, yo creo, ¿eh? O sea, estaba ahí con la tapa abierta y no te dabas cuenta y le pegabas a algún... Es igual, pero solo... No, un condensador. Cualquier condensador que estuviera cargado. De hecho, nosotros jugábamos con los condensadores. Lo enganchabas, le pegabas un chispazo. No, no, este era el transformador, no era un chispazo. Era... Bueno, un condensador te puede pegar un buen viaje, depende de cómo sea. Igual, si yo recuerdo de meter así el codo y tal... El viaje es importante. Sí, sí, sí. Es que ponen los dientes calentitos. Claro, eso sí. Que pica bastante. Y otro anónimo nos dice... Bueno, mira, nos dices el nombre aquí. Dice, hola, soy Carlos. Me han dado una Nikon D60 con un objetivo 50 milímetros, manual, con enfoque manual. Tengo que elegir yo el diafragma de 1.8 a 22. La cámara no se comunica con el objetivo, por lo que no se puede usar... Por lo que no sé a qué velocidad disparar. El flash solo funciona en manual, de 1.32 y 1.1. ¿Cómo puedo medir la velocidad de disparo? Pues con la ley de reciprocidad, ¿no? No, a ver... La medición... No, pero tienes la medición igual. O sea, la medición la tienes igual. El que el objetivo sea manual quiere decir que tú escoges la apertura manualmente, pero la medición sí que sí es... Te lo leo entero y se lo intentamos explicar bien. Dice, ¿las aplicaciones de medición de luz valen para algo? ¿De esas que pones el ISO y el diafragma y te dice la velocidad? ¿Cómo medir con ellas? Eso es un fotómetro. Claro, pero si hablas de aplicaciones móviles, olvídate. No sirven para nada. Bueno, te calcula según el ISO y la velocidad y tal... Sí, pero solo te puede dar una estimación, no sabe la luz que hay. Claro. Entonces, si necesitas un fotómetro... Hay aplicaciones de móvil que hacen de fotómetro usando una célula fotosensible que tienen todos los móviles, que es la que usamos para hacer... Cuando acercas el móvil a la cara... Para que se apague. Se apaga la pantalla, ¿no? Que es lo que llaman de proximidad, pero es una célula fotoeléctrica. Simplemente cuando nota que hay sombra, se apaga. Además, podéis hacer la prueba pasando el dedo, que se apaga. ¿Vale? Pero, por lo demás, no es... Bueno, yo te veo, Carlos, nos lo dices. Dice, ¿a qué distancia tiro con el flash? Según el diafragma, ¿a qué potencia de flash? Soy nuevo y lo peor es que no puedo suscribirme a vuestros cursos. Responderme esto y luego os invito a una caña en Cornella. Pues oye... Hombre, está más cerca. Está, sí. No nos pilla muy lejos y eso. Yo te diría que te fueras escuchando los podcasts y que además los anteriores y que nos sigas escuchando en el futuro. Porque todos estos temas los vamos tocando recurrentemente. Además, los hemos tocado bastante. Sí, entonces, a ver, darte aquí deberían ser dos, tres horas de explicación, como el curso de flash de zapata y todo eso. Entonces, poquito a poquito, si vas escuchando y eso irás aprendiendo. Decirte, pues eso, como decía Pera, las aplicaciones no te miden la luz, te hacen el cálculo de la ley de reciprocidad. Bueno, y ni eso, depende de la aplicación. Depende de la aplicación. Pero es que la ley de reciprocidad es muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Entonces, vete escuchando... Si abres un paso de diafragma, tienes que cerrar una obturación, es que así es lógico. O sea, si tú vas a disparar a 5, 6, 200 y bajas a F4, tendrás que subir a 400, porque está más abierto. Tendrás que doblar la velocidad. Hay cuatro programas de medición de luz y de los ajustes básicos de cámara, digamos, y de medición y todo eso, que tienes al principio del podcast, el episodio del 3 al 7 o del 4 al 8, una cosa así. Sí. Y que yo creo que te servirán para lo que nos estás pidiendo. Luego el tema del flash y eso lo vamos tocando, pues eso recurrentemente, y sería demasiado largo para explicar ahora mismo. Y ya nos explicarás por qué no te puedes suscribir, porque... Porque, bueno... A ver, si te interesa eso, pues te puedes suscribir un mes y ya está. Te ves el curso de flash de Zapata y ya está. Y luego te das de baja y ya está. Ya nos explicarás. Eso siempre es una opción. Y luego tenemos a Vasily, que nos dice... Hay una estética seria, Choni. Mirad la movida del rap. Ah, bueno, sí, claro. Todas las movidas del rap. Es igual, solo te tienes que ir a un vídeo de... Hay uno de coña muy bueno, que es... Bueno, simplemente es una parodia del vídeo del Justin Bieber. Que yo soy una Choni o no sé qué. Sí. Bueno, es muy bueno, ¿eh? Es tremendamente bueno. Porque te ríes mucho. Es uno que se llama Zato o Tato o algo así, que tiene unos vídeos de parodia geniales. Muy bien, y... Pero no es que se meta con ellas, simplemente es que asume que existe esa cultura. Sí. O sea, esto... A ver, esto puede sonar muy heavy, dicho como lo dije el otro día. Nada más está en un contexto... Pero es un contexto muy concreto. O sea, ni estoy a favor ni estoy en contra. Ahora, ¿cuál es la historia? En el mundo de la moda difícilmente funciona. ¿Por qué? Porque es como cuando hablábamos hace 30, 40 y 50 años, hablábamos de las tribus urbanas. Es que yo te iba a sacar el tema de la movida madrileña, aunque lo siento si alguno se ofende y eso, pero la verdad que tiene algo... O sea... Bueno, era la época de los mods, de los rockers, de un montón de estéticas urbanas. La época, pues hoy en día a lo mejor se ve algo... Tiene sentido hasta cierto punto compararlo con esas estéticas, ¿vale? Evidentemente hay un mercado de la moda para... Hay un mercado para las chonis. Es que si no, no irían así, porque eran todas igual prácticamente, ¿no? Sí. Pero no me refiero tanto a eso. No me refiero a la estética en moda, como podrían pasar con los rockers y tal. Sí, que eso puede pasar. Que existía y que existe. Sino la actitud delante de la moda. Es diferente. Es la actitud a nivel personal también, ¿eh? La serie Aida, ¿la has visto? Sí. Pues ahí hay un par de personajes de ese... Sí, sí, sí. Además se juega mucho con esa estética porque da juego. Da muchísimo juego. Sí, esto es absolutamente indiscutible. Ahora, realmente, si alguien quiere plantear, por ejemplo, que es lo que hablábamos, su porfolio, partiendo de esto, que sepa que lo tiene muy limitado, ¿vale? Es muy, muy limitado. Entonces, claro, luego va a ser muy difícil que se pueda vender como fotógrafo que no sea de esto. Esa es la diferencia. Además, pensar, ya sé que queda muy mal decirlo, pero es así, el mundo de la moda es extremadamente elitista. Sí. Al menos el mundo de la moda que llega a un público más general, ¿no? Porque, aunque hablemos de pret-a-porté, no hablamos de alta costura, el mercado está muy definido. Entonces, sí que hay marcas muy concretas que tienen un mercado más amplio que juegan mucho más con los extremos, pero son marcas muy concretas. La mayoría no, porque la mayoría pretenden vender al mayor mercado posible. Sí, son generalistas. Todos, porque, bueno, como todos, queremos vender a la mayoría. Entonces, lo único que quería decir con todo esto es precisamente eso, que lo que debemos es ser coherentes con lo que se va a esperar de nuestro trabajo en ese sentido. Luego que no nos extrañe si, por ejemplo, no vende nuestro porfolio. Pero nada, es solo eso. Muy bien, y seguimos con Pablo Ferullo, que nos dice, hola, soy de Argentina. Les quería hacer una consulta con la renovación de mi equipo. Tengo una Rebel, entiendo, una T2i, desde hace ya unos cuatro años. Mi idea era pasarme a una full frame. Estaba pensando en una 6D o en una 6D más 2, que es para lo que me alcanza el presupuesto. Pero la verdad es que, más allá de las diferencias que leo las especificaciones, que son muchas, no me doy mucha idea de si vale la pena pagar esa diferencia de precio. Si bien soy aficionado, mi idea es armarme de un equipo de que pueda obtener algún rédito. El gran problema es que el objetivo con el que vino la cámara es el 18-135 EFS, con lo cual, el único lente con el que cuento para alguna de esas cámaras es un 50 fijo, con el que tengo que contemplar la posibilidad de comprar también un lente. Me gusta la fotografía en la calle y de paisajes. No me gusta hacer fotografía de estudio ni con una escenografía demasiado armada. Me inclino más por lo espontáneo. Sé que es una pregunta demasiado abierta y les pido disculpas por eso. Pero como estoy empezando a evaluar la cuestión, me vendría bien su consejo. Desde ya, muchas gracias. Pues nada, gracias por hacernos la pregunta. Yo supongo que vamos a decirlo de siempre, que inviertas para empezar, que empieces por los objetivos. Sí, los objetivos es lo más interesante. Yo no le des muchas vueltas a las cámaras porque no tiene tampoco mucho sentido. Solo planteate tu objetivo si es a corto o a largo plazo. Si es a largo plazo, puedes irte a objetivos más estándar o incluso a los objetivos de recorte. Porque la cámara que te vas a comprar va a ser de recorte. Pero si tu objetivo es ir progresando a más velocidad de lo normal, piensa que un aficionado cuando empieza hasta que no necesita o empieza a darse cuenta de que puede mejorar mucho con una cámara, por ejemplo, full frame, por funcionalidades, por resistencia, por sellado, por mil cosas, pueden pasar tranquilamente dos, tres años. Entonces una cámara más barata la amortizas con rapidez en ese sentido. Pero un objetivo te va a durar toda la vida. Si empiezas con objetivos muy simples, ¿qué te va a pasar? Que cuando quieras cambiar de cámara vas a tener también que cambiar todos los objetivos. Porque una full frame no puede montar un objetivo que no lo sea. Entonces, eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Cómprate una cámara barata y un buen objetivo. Y vas a tener mejores fotos que con una cámara muy buena y un objetivo mediocre. Sí, si tienes alguna duda, acércate a alguna tienda que te dejarán poner el objetivo y disparar. Y hazte con un 100 milímetros. ¿Qué haces un par de pruebas? Con un fijo de 100 milímetros y con el 18-135 a 100 milímetros. ¿De qué es? La diferencia es escandalosa. Es escandalosa, sí. Nos lo comentaba, no sé si en Telegram o en las pruebas estas de la red, que nos decía que había visto la diferencia con un 100 milímetros y que era abismal, que te daba toda la razón. Y es verdad, yo lo he hecho en algunas fotografías en miniaturas, de estas miniaturas que se pintan y dices, bueno, la definición y eso es que... Y es muy escandaloso que haya tanta diferencia. Pero bueno, es así. Es lo que hay. Muy bien, y acabamos con Fernando Gambin que yo creo, bueno, ahora lo comento. Nos dice, hola Frank y Pera, les escucho todas las noches desde Montevideo, Uruguay. Estoy suscrito a vuestros cursos que me parecen fantásticos. He aprendido mucho con ustedes. Además, me parecen muy simpáticos y disfruto mucho de vuestras contribuciones. Pues nada, muchas gracias. Gracias, gracias. Nos dice, me encantaría que algún día hablen de fotos gastronómicas. Tengo dos hijos que están en el negocio y me gustaría alguna indicación sobre cómo tomar fotos a distintos platos. Si es... Perdón, si es en alguna carpa, tipos de iluminación, etcétera. Les agradezco por vuestra contribución a la fotografía. Es un programa excelente. Muchos saludos desde el Uruguay. Un abrazo. Un abrazo. Pues igualmente, un abrazo y además nos dice, me olvidé, soy canonista, posee una 60D. Bueno, métete en Telegram, que no lo hemos dicho hoy, pero métete en Telegram y sube la encuesta de canon. Exacto, sí. Que está en horas bajas. Sí subirá, que está en horas bajas. ¿Cómo duele eso? Nah. Me olvidé. Soy canonista, posee una 60D y cinco lentes, 17-55, el macro 100, 70-200-28, 70-300 USMS y un Tokina 11-16. Estoy considerando pasarme a full frame, Mark IV, pero hay tres lentes que ya no me servirían. Igual conservaría mi actual cámara. Además, tengo una 40D. he comprendido perfectamente las enseñanzas de pera en materia de lentes de focal fija. Mira, vale, esto es lo que decía yo, que lo había leído. Digo, he comprendido perfectamente las enseñanzas de pera en materia de lentes de focal fija. Las fotos con el macro 100 son espectaculares, aun comparándolas con el 70-200, que es un espectacular lente. Efectivamente, es que es así. Pero he de decir que no son mías, esas lecciones, por decirlo de alguna forma. Es algo que sabemos todos de siempre, que es... Pero además es por un tema físico. O sea, hay menos grupos de lentes, por lo tanto, son más limpios. Es así. Cuantas más lentes haya... Yo os digo que con el 18-55 haces una foto así macro, que me parece que algo de macro o algo así, y le pusimos el 100 milímetros a una cámara, pero de lo más sencillo de Canon, la 580 o algo así. Y de verdad, yo no sabría decir la foto que estaba hecha con la 5 de Mark III o con esa, con el objetivo. Si las ves en la pantalla... Sí, no, no. Porque los conocemos mucho las cámaras y tal, pero no se nota tanto la diferencia como de cambiar una lente a otra. ¿Sabes? O sea, es una barbaridad la diferencia. Bueno, yo iba a proponer a Pera que a ver si podemos hacer un repaso. Nosotros hicimos aquí un curso presencial con él de fotografía de gastronomía. Aunque no somos realmente expertos en el tema, pero sí podemos dar unas cuantas indicaciones de la luz y eso. Entonces, el programa del viernes que viene, ¿vale? Será un especial de fotografía gastronómica, aunque ya os digo, tampoco podremos tocar en los 20 minutos media hora del programa todas las cosas y además es un tema que con un curso lo veremos más claramente y además nos faltará Mauro para comentar ciertas cosas de gastronomía. Pero bueno, sí que podemos dar unas cuantas indicaciones y hacer un poco de especial. Ayer que hicimos presencial, Mauro estuvo ayudándome, Mauro y Macek, y la verdad es que hicimos cosas muy chulas. Bueno, pues si te parece, os emplazamos al viernes que viene para que escuchéis el especial de fotografía gastronómica y ya nos dirás si necesitas algo más después de ese. Pues hasta aquí el programa, recordad, apuntaros a Telegram, buscadnos en Telegram en Aprender Fotografía, que tenemos ahí un grupo que es súper activo, que tenemos 566 miembros a fecha de hoy y bueno, y que sigue creciendo, que pensábamos que se cortaría y eso, pero sigue creciendo. O sea que nada, muchísimas gracias a todos y como os digo siempre, si os gusta pues el contenido que ofrecemos y cómo lo tratamos y eso, pues lo mejor que podéis hacer por nosotros, aparte de dar muchas gracias a todos los que os apuntáis a los cursos, es que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. 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 Siguiente.